Bienvenidos a Yans al canal y al vídeo que estabais esperando desde hace muchísimo muchísimo tiempo Antes de nada voy a leer los comentarios de este vídeo pausadamente porque me gustaría cambiar el saludo pero como es algo especial lo vais a elegir vosotros el saludo que más me gusta a través de los comentarios ese es el que me voy a quedar bien chicos estoy en la versión de xbox one que la verdad es que estoy con mis series x debería de poder completar este juego ya en las series x en la xbox porque lo tengo en la playstation pero la en lo que es la la xbox no debería de completarlo hoy vamos a hablar de algo realmente impresionante por eso es necesario que le deis al botón de like y activen la campanita sí o sí porque vamos a hablar de este año en dragon ball xenoverse 2 ya sabemos que está confirmado el dlc 14 pero hay más noticias más novedades van a ver más dlc es para dragon ball xenoverse 2 quieres estar informado quédate en este vídeo activa la campanita suscríbete si no lo estás porque empezamos bien chicos como ya sabéis ayer subimos un vídeo que es muy importante lo podéis ver también en el canal en el cual estuvimos mirando pues bueno un poquito qué es lo que va a pasar con dragon ball z kakarot hoy le toca al productor o a un colaborador de dragon ball xenoverse 2 ya sabéis que este año lo único que sabemos de xenoverse es que el dlc 14 es una realidad pero el productor nos ha querido dejar otro mensaje a través de un vídeo y este mensaje luego lo vamos a analizar no este mensaje luego pues lo vamos a analizar como toca como debería vamos a irnos para ello a la página vale esta es la página de dragon ball oficial donde en el vídeo nos dice feliz año nuevo a todos vale nos pone aquí lo pone soy mi como productor de dragon ball xenoverse 2 en 2021 pudimos alcanzar nuestros legendarios dlc pack 1 y 2 vale que se lanzaron en 2021 dice ahora cómo disfrutaron las misiones adicionales bastante bien pero se hacen cortas hemos estado recibiendo muchos comentarios amables por parte de los patrulleros del tiempo estos comentarios lógicamente tienen que ver se sabe tienen que ver con el dragon ball xenoverse 3 la gente quiere el xenoverse 3 cada vez que bandai hace un directo la gente está hablando del xenoverse 3 está hablando de un montón de cosas no entonces la gente yo creo que quiere el xenoverse 3 lo necesita ya ya es una necesidad no ya es una necesidad sigue hablando y nos dice así que todo el equipo de desarrollo gracias por apoyarnos también confirmamos el lanzamiento de más dlc es para 2022 es decir confirman que este año vamos a seguir teniendo más dlc es por tanto va a haber más soporte en dragon ball xenoverse 2 por tanto no se va a abandonar el proyecto por tanto van a alargar un poquito más el xenoverse 2 qué dlc es van a poner aquí pues bueno yo calculo aquí entra ya el criterio de cada uno yo calculo que el dlc que van a añadir uno de los que van a añadir va a ser lógicamente el dlc de 14 y otro va a ser el dlc de la película en abril cuando se lance va a haber un dlc o un poquito más tarde de la película lógicamente además los que hacen la película tienen un mensaje para nosotros puede que sea el anime promocional no confirman dlc es para 2022 así que seguimos adelante con desarrollo en eso es decir siguen trabajando en xenoverse no lo han abandonado eso es una noticia buena la única no tan buena es que siguen con el 2 esa es la única noticia tal vez no tan buena que siguen con el xenoverse 2 no así seguimos desarrollando en eso espero que todos lo estén esperando entonces todos sigan defendiendo la historia de dragon ball con nosotros en 2022 y hace así yo creo que este productor sabe que el xenoverse 2 es una auténtica pasada y que realmente lo que debería de salir ya es una secuela no del xenoverse 2 pero por una parte vamos a tener más dlc esto quiere decir que vamos a tener el 15 esto quiere decir que a lo mejor vamos a tener el 16 esto quiere decir que van a ver una serie de dlc no nuevos para dragon ball xenoverse 2 también vamos a tener el de breakers que es realmente bastante interesante pero lo más importante de todo esto es que dragon ball xenoverse pues va a continuar y para ello hay que prepararse no hay que prepararse nosotros esta noche subiremos un episodio de dragon ball xenoverse 2 de misiones secundarias que estamos completando en nintendo switch y también completaremos misiones en xbox completaremos el juego en todos los sentidos lo tendremos todo preparado para probar todos los dlcs tanto aquí como donde sea y eso sí es un orgullo para mí volver a tener contenido de dragon ball volver a tener dlcs y descubrir esa historia tan trambólica con fu puede que este año sí que sea el año donde se anuncie un nuevo juego de la saga xenoverse yo tengo ganas de que sí después de estos dlcs no quiere decir que vaya a salir el ultra instinto no quiere decir que vaya a salir la transformación del super saiyan 4 quitaros lo de la cabeza van a ver más dlcs pero no necesariamente tiene que porque salir una transformación oye si sale sería realmente espectacular pero de momento nada y de la china nada de nada gracias por estar aquí y por acompañarme en esta fantástica aventura deja tu like activa la campanita y sígueme en el canal secundario que tienes en la descripción que lo estáis haciendo muy bien y estáis cada vez viendo más los vídeos de el canal secundario en relación a los nuevos videojuegos que se van a lanzar gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta la próxima chao chao